pues qué tal mis amigas y amigos de youtube estés en fat videos y vas a poner tu cápsula con tu amiga fabi como están todos mis suscriptores les mando un abrazo recuerden que soy un corazón rojo de fondo negro denla y sigan haciendo crecer mi canal muchísimas gracias mira en esta ocasión estoy presentando aquí unos aguacatitos mira aguacatitos de mantequilla verdad están bien bien buenos y por acá te estoy presentando un chorizo con queso o choriques o como lo conozcas y lo que vamos a hacer vamos a rellenar estos aguacates verdad los aguacates que tú quieras rellenar yo te voy a rellenar uno nada más para hacerte la demostración vamos a agarrar y le vamos a poner bien el choricito con queso el choriqueso a los aguacates qué rico se ve esto pues un desayuno ligero bueno porque trae el aguacate lo que es omega 3 el queso trae calcio verdad y pues bueno el chorizo es proteína verdad para que te fuerciten hacer algunas cosas después con ejercicio lo sacas pero ve que rico nada más los ingredientes son los que pues son los que siempre tienes en casa aguacate verdad de mantequilla porque agua aguacate de agua el aguacate de agua pues lo diferente no vas a la diferencia es que es liso de la cáscara liso si ese es el aguacate de agua y el aguacate de mantequilla es como este mira la cascarita está así como granuladita ok para que tú escojas los aguacates y que no te salgan oscuros mira le haces así lo tientas y tiene que estar un poco durito si está mira como este aguadito es al momento ya ok no lo dejes pasar más tiempo porque se pone negrito ok pero para que te duren tiene que estar verde duro duro para que te duren la semana ese es el tipo que te doy aquí está el chorizo el quesito verdad derretido y por acá están los aguacates entonces el vídeo son unos aguacates rellenos con choriques o con chorizo con queso ok ve riquísimo acuérdate que estuviste en fat videos aprendiendo cápsula con tu amiga fabi quítate listo y sé feliz y acuérdate que la sonrisa es la terapia del ser humano y nos vemos a la próxima cápsula que estén muy bien bye